¡Si llega! Ya me cansé de tanto sufrimiento Te entregué todo mi amor Te entregué el cuerpo entero Yo no lo niego De mi no se burraste Pero hoy vas a pagarme Hasta el último desprecio Y ya te veré Sufriendo igual que yo Quiriendo deslodigar Que no te falta el corazón Porque yo te juro Que no me vuelves a sentir Que acabó la cuenta y ciega Que te rías por mujer Hasta aquí Hay un necesito de un ser ¿Qué vas a hacer sin mí? Se acabó la cuenta y ciega Que no te haces sin ti Hay un necesito de un hombre ¿Qué vas a hacer sin mí? Se acabó la cuenta y ciega Que no te haces sin ti Hay un necesito de un hombre ¿Qué vas a hacer sin mí? Se acabó la cuenta y ciega Que no te haces sin ti Se acabó la cuenta y ciega Que no te haces sin ti No me gustes que es muy tarde A tu zona soy feliz Se acabó la cuenta y ciega Que no te haces sin ti Creí que era sol Y hay miles de hombres por ahí Te acabó la cuenta y ciega Que no te haces sin ti No me gustes que es muy tarde A tu zona soy feliz Ahora que estoy a gusto Ahora que estoy a gusto Claro Te acabó la cuenta y ciega Que no te haces sin ti Tú te guías que era sol Y ahí vive ese hombre por ahí 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 Saco Ahora saludo a las dos niñas que tienen las luces La niñita, la niñita 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 La niñita